La televisión educativa yo creo que hay que calificarlo, ¿no? Mi querida Azucena, de la 4T, de este gobierno que ha cambiado radicalmente y que ha puesto en todo lo que hace esta visión transformadora, esta visión de cercanía, de realmente hablar con y de los temas que son importantes para los y las jóvenes, para los adolescentes, las adolescentes, les adolescentes, las mujeres, etcétera. Entonces, esta ha sido realmente una serie que hemos desarrollado en conjunto que ha puesto… hola Ingrid, bienvenida. No, no. Ha llegado a tiempo. Esta idea de cómo empoderamos a las infancias, a las adolescencias, cómo vamos cambiando la narrativa y la forma de tratar temas que durante mucho tiempo han sido tabús, durante mucho tiempo no se han hablado y cuando se han hablado, se han hablado con todos los prejuicios, los estereotipos y todas esas formas de hablar de temas que son esenciales para la vida de las mujeres, de las jóvenes, de los jóvenes, de los jóvenes y que realmente si no se hace de una manera abierta, con información real, desde la experiencia de las personas, pues no sirve para lo que queremos que sirva, que es educar, transformar, liberar, ¿no? a ser consciente a todas y todos que tenemos derechos y que podemos ejercerlo. Ha sido una experiencia muy interesante de buscar los temas que eran importantes, de realmente abordarlos desde una perspectiva, digamos, más… más, iba a decir seria, pero serio es todo, de una manera donde se juntan experiencias, se juntan diálogos, se juntan información objetivo. Entonces, bueno, pues yo quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerte, mi querida Susana, mi querida Nancy, mi querida Jazz y Jan, con los que estuvimos en otra dimensión de este mismo proyecto que es tener diálogos con adolescentes y hablar de una manera relajada sobre los temas que se están tratando. Entonces, ¿a qué me toca? Ah, ok, les voy a… les agradezco muchísimo, le paso aquí el micrófono a nuestra querida Azucena Pimentel, que es la directora de este… Gracias, querida Ana. Nadine, ¿me puedo quedar sentada? ¿Sí, verdad? Muchas gracias. Bien, bueno, muchas gracias a ustedes, van a ahorita a ver por qué es tan importante esta colaboración. Yo recordaba esta mañana, ese día que nos encontramos en alguno de tantos eventos y dijimos, vamos a hacer algo juntos, ¿no? Juntas, vamos a hacer algo, porque me gusta siempre, para ejemplificar bien la labor de la televisión educativa, que ahora es la Dirección General Aprende MX, decir cómo todos en casa, todas podemos ver el Canal 11, el Canal 22, en nuestra programación de casa, ¿no? Pero la televisión educativa tiene una característica muy particular y es que se ve dentro de las escuelas. Eso le brinda una cualidad grandísima, porque cuando en las escuelas se enciende la televisión, que ahora que lo menciona Nadine, pues sí habría que decir que antes de este gobierno, aunque encendieran la televisión en las escuelas, pues no se veía nada, porque la televisión educativa estaba literalmente apagada. Los programas que se producían, se subían a un satélite, que estaban dando ahí vueltas, pero no había puntos de bajada en las escuelas. Es una historia muy larga esta de contar, que me la voy a saltar ahora, pero lo que sí cabe decir es que ahora sí está llegando la televisión educativa a las aulas, de donde no debió salir nunca. Entonces, adquiere una especial relevancia que producciones como esta, que tocan temas tan importantes, tan torales, para la crianza, no solamente temas curriculares, porque producimos un montón de programas para la telesecundaria, para el telebachillerato, que están apegados a los planes y programas de estudio, sino que también temas como estos que dirían, les llamarían en la Secretaría de Educación Pública, les llamaríamos extracurriculares, se desarrollen, se produzcan, se animen y se metan a la programación de las escuelas. Ahorita lo van a ver ustedes, me gustaría presentarlos. Nosotros, ahora, bueno, como les digo, el objetivo principal de esta iniciativa es crear productos audiovisuales dinámicos y atractivos para el sector más joven de la población y al mismo tiempo abordar temas cruciales y cotidianos que influyen en el desarrollo integral de la comunidad educativa. Hoy vamos a presentar esta serie que se llama Todas y Todes Contamos y está compuesta por dos series, una que se llama así, Todas y Todes Contamos, y son nueve cápsulas animadas. ¿Por qué el formato es importante? Porque entre cada programa de saberes, de español, de inglés, nosotros metemos estas cápsulas. Entonces, otra cosa muy importante es que vamos dirigidos a una población de 12 a 18 años, que también es importantísimo ese momento en las adolescentes, en los adolescentes, para conocer estos contenidos y, como explicaba ahorita Nadine, para tocar temas que no se habían tocado normalmente, o a lo mejor no desde las instituciones públicas. Por eso, ahorita que vean ustedes los dos ejemplos que les vamos a poner, espero que quede mejor explicado esto. Y la segunda serie es Todas y Todes Contamos, charlemos. Estas son diez mesas de diálogo que ahorita estoy segura que van a poder explicar mejor ustedes que yo, porque ustedes ya lo vivieron. Y bueno, la primera de estas consta de cápsulas animadas, en donde se visibilizan situaciones de desigualdad e inequidad, que se presentan en las aulas desde la mirada de sus protagonistas, como son la discriminación de género, la importancia de la menstruación digna y el respeto a la diversidad sexual, entre otros. Y la segunda cuenta con mesas de diálogo, en donde una persona especialista y un grupo de jóvenes comparten sus impresiones y dudas sobre temáticas relacionadas con la equidad de género. Concluyo. En Aprende MX tenemos la certeza de que crecer en entornos seguros y dignos no es un lujo y no es solamente una necesidad, sino que es un derecho. Y nosotros trabajamos día con día para asegurar y para garantizar el derecho a la educación de niñas, niños, niñas y adolescentes. El trabajo colaborativo nos permite a las instituciones públicas, en este caso con InMujeres y Aprende MX, atender este tipo de problemáticas tan complejas que tienen lugar en los entornos escolares, con una mirada libre de prejuicios y desde el respeto a los derechos humanos de niñas, niños, niñes y adolescentes. Reitero mi agradecimiento, mi reconocimiento a ustedes, mujeres. Muchas gracias por poder trabajar juntas, por crear juntas, por ponernos de acuerdo y decir sí, vamos a hacerlo y estar aquí, al fin se concretó y va a llegar a las escuelas en el próximo ciclo escolar. Híjole, pues igual de la misma forma agradecerles a todas, está muy alto esto, agradecerles a todas las personas que están aquí porque en su mayoría veo caras conocidas y que además también son de suma relevancia porque está por aquí el director de Radio Educación. Es decir, la verdad es que se nos ha acabado el tiempo, pero no los sexenios. Entonces, si esto que les vamos a mostrar hoy les gusta, que yo creo que les va a gustar muchísimo, sería súper interesante poder replicarlo, aunque lo hemos hecho trabajando en otros temas que también abonan a la igualdad. La verdad es que lo que hoy tenemos aquí y agradezco también a mi jefa, Nadine Gassman, porque siempre ha tirado y estirado para que las cosas salgan. Por supuesto que a ti, a Susana, a ustedes, a quienes les voy a dar el micrófono en unos minutitos para que nos puedan contar lo enriquecedor de esta experiencia. Pero sobre todo me gustaría que pudiéramos atesorar, lo, lo, aquilatar lo importante de esta serie, porque justo estamos entrando en todas las escuelas, porque la igualdad, le comentaba yo alguna vez a alguna de mis queridas amigas, también se inicia desde las adolescencias y desde las infancias. Así como disputamos en la parte política y en los espacios donde se toman las decisiones, también tenemos que retomar estos otros espacios que son súper importantes. Entonces, en ese sentido, no me resta más que agradecer a todas las compañías que participaron, a Anabel, está Erika, Margarita, es decir, todas aquellas que también dedicaron su tiempo y su esfuerzo para poder hacer las cápsulas, que no fue una cosa sencilla, y por supuesto a quienes tenemos aquí, a Ian y a Jazz que han colaborado en varias de las, de la segunda parte de este trabajo. Y pues sin más, a mí me gustaría darle la voz a Jazz para que nos cuentes un poco, porque quiero pensar que también hacer este trabajo te ha impactado de alguna manera y me encantaría saber de ustedes dos cuál es su experiencia y si les gustaría que eso se siga haciendo en el futuro. Gracias. Hola a todos, me presento, mi nombre es Jazmín Esmeralda Velázquez Carrillo, tengo 17 años y antes de que nada quiero agradecer por la invitación y por la oportunidad que me dieron de estar aquí el día de hoy. Yo soy estudiante de bachillerato y estuve participando en las cápsulas que se grabaron de este programa, estuve participando en los temas de orientación sexual, del impacto de la palabra género, perspectiva de género, también estuve participando en los temas de las políticas públicas, qué son las políticas públicas y en qué consisten, también estuve participando en temas como la orientación sexual, ya lo dije, y también estuve abordando temas sobre los cuidados, cuidados a adultos mayores, a menores, y creo que estos son temas que no se ven a diario y no son una plática común. El hecho de que tomen nuestra voz como adolescente significa mucho, porque también somos parte de esta comunidad, somos parte de estos programas, se nos toma en cuenta porque también tenemos una opinión. Estos programas me dejaron mucho, ya que complementé los conocimientos que tenía de algunos y tuve nuevos, adquirí nuevos conocimientos sobre algunos temas, como por ejemplo, en la orientación sexual yo sabía lo que es tener una orientación sexual, lo que es tener gustos sexuales hacia una persona, cómo te identificas, pero qué impacto tiene tu orientación sexual en las escuelas, con tu familia y en la sociedad, más que nada en la sociedad, porque tiene un impacto de una... Existen estereotipos, existe una estereotipacización sobre cómo te ve la gente, lo que no es normal, ¿Por qué se ve tan mal visto que te gusta alguien de tu mismo género? ¿Por qué se ve tan mal visto? ¿Por qué no puedes comunicarlo a tu familia? Decirlo libremente, mamá, pertenezco a la comunidad LGBT, me identifico de tal manera. ¿Por qué es tan importante que se tomen en cuenta estos temas en la adolescencia? Porque no somos... Si no estamos en una etapa inferior, sino que estamos en cambios y nos estamos encontrando con nosotros mismos. También aprendí sobre que existen políticas públicas y esto nadie a mí me lo había dicho. Es muy importante que se conozcan sobre que existen políticas públicas tanto para mujeres, para hombres y para personas con capacidades diferentes, con necesidades diferentes, con discapacidades que también requieren de un seguimiento, que también tienen necesidades, como por ejemplo las rampas para personas de discapacidad. Yo no sabía que eso era una política pública. Sin embargo, en estas pláticas, con ayuda de las especialistas, logré entender estos temas. De igual manera, comprendí qué impacto tiene la palabra género y muchas veces en las escuelas no se nos enseña estos temas de manera profunda. Simplemente es como ok, existe el género, existe tal cosa, pero hasta ahí. No se da profundidad y no se da un seguimiento a temas tan importantes como esto, como lo es el género. ¿Qué impacto tiene la palabra género con los recursos como por ejemplo la luz, el agua? ¿Por qué en escuelas donde hay más mujeres se requiere más de agua? ¿Por qué no se habla de la menstruación con hombres y solamente con mujeres? ¿Por qué el aborto se critica más a las mujeres que a los hombres? Si también los hombres forman parte de esto. Si también un embarazo requiere de un hombre y de una mujer para que haya esa vida y se decide con los dos si tenerla o no. No se deja solamente la responsabilidad de la mujer. Al igual que con la menstruación. ¿Por qué los hombres no deben saber sobre estos temas? Si los hombres también deben de, tienen pareja, tienen esposas, tienen hijos, hijas y también necesitan saber por lo que pasa a las mujeres. O además, ¿por qué la menstruación se liga a las mujeres solamente con, o por qué, por ejemplo, cuando alguien se siente mal, una mujer, es que me siento triste. Ah, de seguro están sus días. ¿Por qué solamente se nos minimiza a que pasamos por un proceso natural para decir está bien o está mal? Simplemente por el hecho de decir está en sus días, pero ¿saben realmente lo que es estar en sus días? ¿Realmente han pasado por la menstruación, por los cólicos, por el cambio mental, emocional y hormonal que pasan las mujeres? Creo que estos temas solamente se conocen entre nosotras. y también es importante que los hombres lo conozcan porque hay maestros, porque hay padres que se hacen cargo de solamente padres solteros, maestros que tienen pues alumnas que pasan por estas situaciones, ¿no? Directores de escuelas. Creo que estos temas son muy estereotipados hacia un solo género, que es hacia las mujeres y creo que también es muy importante que los hombres se incluyan en estas pláticas. De igual manera, los cuidados. ¿Por qué el autocuidado es importante? ¿Y por qué también hay que entender que los adultos mayores tienen cuidados? Yo no le daba una importancia a cuidar a mi abuelo, a cuidar a mi abuela operada, con alguna discapacidad, con alguna enfermedad, porque es tan complicado entender que también necesitan de nosotros. Y nosotros como adolescentes también debemos de tener una mentalidad más abierta, más amena, de entender que pues así como te tienes que cuidar hay personas que necesitan de ti. Los abuelos, los padres, hay muchos compañeros que yo conozco, incluso yo, vivo con mis abuelos y a veces tengo que cuidar de ellos, pero ¿por qué es tan pesado o por qué no se le da esa importancia? Y se minimiza, pues es alguien adulto, es una carga, pues no, no son una carga y creo que tenemos que entender más allá de lo que se nos dice y romper con los estereotipos que marca la sociedad en muchos temas como son los que estuve hablando. Estas pláticas me dejaron muchas enseñanzas, como dije, adquirí nuevos conocimientos y complementé otros y creo que estas actividades me parecen muy buenas, son muy eficientes, puesto que pues estamos avanzando como sociedad, estamos evolucionando y que aquí en InMujeres estas actividades se hagan para alzar nuestra voz como mujeres y también como adolescentes se me hace muy de reconocimiento y pues agradezco mucho que me hayan permitido estar tanto en los programas como aquí, creo que es un proyecto que tiene futuro y que yo en verdad disfruté por la compañía tan amena que es de tener a las especialistas que me enseñaron que sin problema alguno me resolvieron mis dudas y que me hicieron sentirme segura, que mi voz era escuchada y que era comprendida y yo quiero decirle a todos los adolescentes que están viendo esto que hay instituciones que buscan la equidad de género que buscan que tú como adolescente hombre y tú como adolescente mujer te sientas segura te sientas seguro y que no tengas miedo de expresarte y de que tu voz sea escuchada y así como el programa todas y todes contamos para todo muchas gracias bueno buenas tardes mi nombre es Ian Carmona tengo 17 años y al igual que JAS me tocó participar en programas con temas como la menstruación el derecho al voto a las mujeres las políticas públicas las redes sociales entre otros y no no hay nada más que pueda decir que esta es una experiencia como ninguna otra que he tenido desde poder tener el honor de platicar con especialistas expertas en el tema para perdón poder platicar con especialistas pero al mismo tiempo poder platicar con gente de mi rango de edad para juntarnos y discutir sobre temas temas que me apasionan como es el derecho bueno los derechos de la comunidad LGBT por ejemplo si es algo que me parece súper importante que hagamos todos los adolescentes sin importar si es para grabar un programa o si solo si solo es una tarde con amigos en la que se ponen a platicar de los temas creo que es algo súper necesario ya que al final de cuentas es algo que tiene mucho impacto en nuestra vida ya que es bueno muchos adolescentes gracias a los avances que hemos tenido como una sociedad a lo largo de los años los adolescentes nos hemos estado interesando y abriendo más estos temas y por eso es necesario discutirlos pero sí es no gracias pero sí perdónme los nervios pero sí definitivamente como dije ya es algo que nunca he vivido se desvía un poco del tema pero estar frente a las cámaras y todo sí es súper increíble pero lo que yo saco de aquí sí como ya lo mencioné es la experiencia de poder compartir mis ideas mis pensamientos sobre estos temas con las especialistas y con mis compañeros ya que pues lamentablemente no es algo que no he tenido mucha oportunidad de hacer pero sí es algo que igual como ya mencioné son temas que me interesan y temas de los que me gusta hablar y compartir lo que yo pienso y pues igual me me parece súper increíble que tengamos programas como estos en las escuelas ya que personalmente a mí me hubiera encantado cuando iba en la secundaria poder tener un programa así en lo que se hablaba tan abiertamente ¿no? sobre temas de la comunidad temas de los derechos de las mujeres todo eso así que es un honor completamente poder ahora yo estar enfrente hasta cierto punto y poder compartir mis ideas ¿no? y tal vez inspirar a los demás a los demás adolescentes espero pero sí siento que estamos en una edad en un tiempo en el que cualquier cualquier cosa que cualquier acción que tomemos puede significar o un gran avance o un gran retroceso así que siento que es muy importante informar a las personas sobre todos estos temas ha faltado otra palabra pero sí espero que este programa ayude a ayude a los jóvenes a estar más informados sobre todos estos temas y no sé tal vez a cambiar su punto de vista para bien o para mal pero al final de cuentas de eso se trata ¿no? de que se informen y que cada persona cree su propio punto de vista y su propia opinión sobre los temas pues muchísimas gracias como ven ya de viva voz para también darle voz a las y los adolescentes de cuál fue la experiencia y lo que están esperando también transmitir hacia hacia sus partes y en ese sentido yo quisiera ya entrar como en materia acerca de lo que hemos estado como hablando un poco en abstracto y dar paso para que nos muestren dos de las cápsulas dos de las nueve que se realizaron hola me llamo ahora y quiero contarles lo que me pasó en la escuela cuando cumplí los 13 años y empezaron los romances en mi salón empecé a notar que a mí me atraían las niñas y no los niños yo era la única a quien le pasaba esto y me empezaron a hacer a un lado en las clases y el recreo diciendo que era rara cuando me empecé a entristecer y a angustiar por esto una maestra me ayudó a explicarle a los demás que la atracción por personas del mismo género o sexo era normal y no tenían por qué excluirme poco a poco mis compañeros y compañeras han ido entendiendo y me aceptan y hasta salimos al cine con la chava que ahora es mi novia las personas adolescentes tienen derecho a que se respete su orientación sexual es decir la atracción física emocional y sexual que sienten hacia determinadas personas estas personas pueden ser de su mismo género cuando respetamos las diferencias fomentamos la confianza y el bienestar emocional de nuestros estudiantes no respetar la orientación puede tener graves repercusiones para las y los estudiantes porque pueden sufrir acoso discriminación y exclusión que puede conducir a una disminución del rendimiento académico y a un aumento del ausentismo escolar por eso es importante que cuando vivas tú o alguna amiga o amigo una situación como la de Aura recurras a las unidades de servicio de apoyo a la educación que se encuentran en las escuelas el sentirse aceptadas y aceptados por quienes son les da la libertad de aprender a crecer sin miedo al prejuicio y sin inseguridad hola me llamo Carmen y quiero contarles lo que me pasó cuando intenté entrar a la orquesta de mi escuela mi abuelo fue trompetista toda la vida y me heredó su trompeta cuando murió así que yo quería tocarla y seguir la tradición en mi familia el director de la orquesta comunitaria de mi escuela me dijo que mejor cantara porque ese instrumento solo lo tocaban los hombres no tú deberías de cantar eso hacen las niñas yo me inconformé y logré que se hicieran pruebas a quien quisiera tocar cada instrumento para ver en realidad quién era mejor yo quiero tocar el cordo francés practiqué días enteros y al final logré quedarme en la orquesta con la trompeta de mi abuela soy la primera trompetista del pueblo y la comunidad me aplaude muchísimo cuando tocamos en nuestras escuelas la igualdad en el acceso a la educación en las artes es clave para cultivar la creatividad y el talento de todas y todos nuestros estudiantes promover la igualdad significa asegurar que cada estudiante independientemente de su origen género o capacidad tenga la oportunidad de explorar y desarrollar su pasión por las artes la inclusión en la educación artística fomenta un ambiente donde la diversidad de perspectivas y talentos florece estimular la creatividad en espacios seguros mediante las disciplinas artísticas elegidas por cada estudiante hace posible su desarrollo personal integral el sentido de comunidad en la escuela construye la participación y autorrepresentación de todos los grupos en su vida cultural es esencial contar con escuelas donde cada estudiante tenga la oportunidad de explorar y nutrir su creatividad ahora queremos darles una probadita de los 10 programas tipo foro de discusión o mesa de diálogo que nos contaron Yas y Jan los preparamos con especialistas de Lean Mujeres y charlaron dos chicas y dos chicas sobre temas que se abordaron en las cápsulas la idea era que los y las adolescentes dieran su opinión y recibieran también orientación de especialistas se abordaron temas como el respeto a la orientación sexual en las escuelas el acceso a productos higiénicos sanitarios para evitar la ausencia de las niñas en las escuelas la inclusión de personas transgéneros en las escuelas la perspectiva de género en el entorno educativo las políticas públicas para la igualdad de género brechas de género en el empleo esta información se puede revisar en las plataformas de difusión de canal tv aprende más 14.2 en las redes sociales y en las plataformas digitales entonces prometí una probadita así que por favor adelante las mujeres en México dedican 40 horas a la semana a este trabajo no remunerado no creo que no es justo ya que es un trabajo que los hombres también pueden hacer y se pueden incluir para hacerlo imaginemos en una misma comunidad indígena que no tiene agua imaginas que las niñas y los niños puedan seguir yendo de la misma manera a estudiar es muy diferente en el caso de niños y niñas especialmente por el caso de la menstruación de las mujeres ya que pues las mujeres necesitan del agua para no tratar pero poder sobrellevar la menstruación de una forma digna ¿qué piensas de que haya una brecha laboral entre mujeres y hombres y qué has visto tú igual desde tu experiencia? las oportunidades en cuanto para el empoderamiento femenino siento que es relativamente pequeño en comparación al de los hombres ¿qué son las personas trans? no estoy del todo de acuerdo que pase eso pero lo respeto al fin no es algo que me incumbo a mí no es algo que me afecte mi familia lamentablemente no apoya pues esa esa decisión que ellos toman por la religión ¿qué onda con los contenidos en las redes sociales? como que la mayoría como que trata de estudiar al respecto y así porque pues sí es un tema que pues sí resuena mucho y que siento que es importante tocar porque hay gente que todavía no entiende como el concepto de qué es el feminismo ahora yo les quiero preguntar ¿por qué después de tanto tiempo es la primera vez que tenemos una mujer presidenta? ¿o es la primera mujer presidenta simplemente por algunas ideas machistas que existían en el tiempo pasado? Estos siete canales que les comento que son los que llegan directamente a las escuelas a través de la red de USAT que son tres canales para telesecundaria telebachillerato capacitación y algunos de otros canales pero además estamos en canales digitales por supuesto estamos en youtube en las redes sociales de aprende y estoy segura que en las de mujeres también se podrán ver todos estos contenidos y en la página de aprende.gov.mx para que de verdad puedan ver todo esto hoy a las ocho de la noche se estrenan las series y además hoy se integran en la programación de la red de USAT y mañana a las ocho y media en el 14.2 el primer programa de charlemos con aquí nuestros invitados especiales y las especialistas de mujeres muchísimas gracias las y los invitamos y les invitamos a que vean estos programas que hablen de ellos y sobre todo que sigamos discutiendo reflexionando pensando en cómo podemos ser cada día más iguales muchísimas gracias a todos y a todas gracias